Habana Club, Habana Club Bueno amigos, nos vamos a dirigir a la cabina de Habana Club a ver si nos regalan un poquito de su tiempo ya que siguen probando, siguen checando iluminación siguen, bueno, alisando y checando niveles de audio Vamos a conocer algo de su cabina y mis amigos, vamos a dirigirnos un poquito más a los grupos musicales y nosotros regresamos ya a la reunión de esta bonita grabada musical con la cual todos ustedes los invitamos a llevar para participar con nosotros hoy, el primer aniversario por supuesto, linchanadas Oscarín y la presencia de la grupa 57 Habana Club y Disco Móvil Oscarín Echenles agua, echenles agua, por favor, no se estén en el centro Bueno amigos, nos encontramos en la parte, bueno, de la cabina de lo que es Habana Club y bueno, como vemos, habría tres buenos amplificadores de los famosísimos burritos Pibio 800 Bueno, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas aquí al amigo a ver si nos puede regalar un poquito de su tiempo si no, pues nos pasamos a retirar Bueno amigos, nos encontramos con el amigo de Sonido Habana Club Bueno, se va a presentar con ustedes Buenas noches, esta noche la presencia de su servidor y amigo Fernando Maldonado, Sonido Habana Club Buenas noches, bienvenidos Bueno amigos, si nos puedes mostrar algo de tu cabina que luego los amigos quieren conocer los audios quieren, pues sí, más o menos darse una idea que traes y todo eso si nos puedes mostrar algo de tu audio Claro que sí, miren, hoy venimos con un poco limitaditos no trajimos todo el audio que realmente representa Sonido Habana Club traemos las computadoras para trabajar nuestra consola, nuestro sistema de reproducción hoy que trajimos para todos y cada uno de ustedes que hoy vengan a divertirse en esta bonita fiesta de Discomóvilos Karim, precisamente sus micheladas y por supuesto, esto es lo que humildemente trabaja Sonido Habana Club y pone a su disposición para sus fiestas y para todo lo que usted disponga claro que sí, con todo el placer y el gusto de un servidor ¿Cuántos graves trabajas? Nosotros trabajamos de acuerdo a lo que la gente requiera pero normalmente trabajamos 24 graves 4 cajas aéreas por lado y lo que es la pantalla de video el sistema de reproducción que ya vieron y trabajamos algunos espectáculos para 15 años y 3 años todo lo que requiera en algunas ocasiones ¿Cuántos años en el ambiente? En el ambiente llevamos aproximadamente 16 años ya trabajando anteriormente pues unos 5 más como chalanes de diferentes compañeros de sonido ahora iniciamos nuestro proyecto primero fue Sonido Benjer ahora retomando iniciamos ahora como Habana Club tenemos aproximadamente 11 años ya con este proyecto llamado Habana Club Estos me mencionas que trabajaste primero como staff técnico de algún sonido de un sonido ¿Podrías mencionar cuáles fueron los con los que trabajaste? Claro que sí mira tuvimos el gusto de trabajar con sonido Yeserdan con sonido Azteca con sonidos del Estado de México que no son tan conocidos pero también trabajamos allá en algunas ocasiones y pues con varios compañeros que ahorita se me van de la mente pero sí fíjate que hemos tenido un recorrido como se debe de iniciar primero para esto tienes que iniciar de abajo que es aprendiendo lo que se hace cargando bafles conectando un cable cargando el cable llevándolo al poste y todo y posteriormente pues si realmente es tu gusto pues ya tomarlo en serio ¿no? vamos a hacer lo que lo que en nuestro sueño se convirtió en un pequeño proyecto y ahora pues es lo que estamos realizando Oh ya ¿Y tú cuando inicias con tu primer tocada este te pusiste nervioso y dices yo ahora sí ya le hago Pues yo pienso que como todos ¿no? al principio realmente fue un shock tremendo porque tú llegas y te enfrentas a la gente y dices ¿ahora qué hago? temblando de que no te fallen los cables temblando de que no te falle la música que no te falle lo que ya hiciste ¿no? y posteriormente empiezas a tomar la calma y empiezas a tomarle el gusto a ese nervio porque si tú no tienes nervios pues realmente entonces quiere decir que no sientes no estás vivo no estás en este movimiento ¿no? la gran mayoría dicen ah es que yo lo hago natural pues entonces creo que están en el lado equivocado porque esto es emoción esto es sentimiento ¿no? transmitirle a la gente la emoción que te provoca poner una cumbia una salsa una gaita y hacérselo saber de esa manera hablando de música ¿qué es la música que tuvo más trabajo? pues vamos de acuerdo ¿no? si nosotros vamos a un evento particular 15 años bodas pues hay que trabajarles de todo de todo de todo porque nosotros somos un sistema de animación a nosotros nos contratan no como un sonido sino como un sistema de animación para que su fiesta fluya y estén divertidos entonces tratamos de manejar un ramo de música demasiado extenso pero cuando venimos a este tipo de ambientes nosotros tratamos de llevarles lo que es la esencia del sonido ¿no? la base del sonido que es tocar la música colombiana la música de Cuba la música de Puerto Rico la música de Venezuela que la gente vaya conociendo algo distinto porque nos hemos quedado inmersos en una maraña de música yo no digo que sea mala ¿no? pero por ejemplo a veces nos quedamos en un huepa y todos quieren ser huepas digo no también hay que conocer otras formas de trabajar el sonido y nosotros tratamos de llevar el nombre que traemos puesto que es Sabana Club pues tratamos de hacerles saber mira esto es la música de Cuba no es solo la sonora matancera no solamente es el trío Matamoros no mira hay una extensa cantidad de música que tú podrías tener en tu fiesta que tú puedes bailar que tú puedes gozar una salsa una guaracha una rumba entonces hacer todo ese tipo de trabajo para que la gente vaya conociendo también lo que es el verdadero sonido ¿no? la esencia del sonido ¿de dónde viene el sonido? por si no sabes de dónde vienes pues cómo vas a saber a dónde vas ¿no? en todos estos años como sonidor una experiencia buena y una mala que hayas tenido buenas muchísimas 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 la primera vez que estrenamos un audio distinto que fue realmente ya un audio completo porque al principio nosotros traíamos nuestros gradientes que si lo ves todavía anda uno ahí nuestros gradientes nuestro rap zone cuando nosotros llegamos a traer los pibis para nosotros fue un sueño hecho realidad fue una experiencia que no te la podría platicar porque si tú vives este mundo del sonido es un mundo mágico la fantasía ¿no? y cuando tú logras que esa fantasía se convierta en realidad ¡guau! en serio eso fue algo maravilloso malo pues muchas también ¿no? porque a veces los accidentes en carretera son constantes un susto que nos llevamos tremendo cuando nuestra camioneta que nos transportaba hizo trompos sobre la carretera imagínate cómo te sientes ¿no? de que tú vas y ya no dices tu equipo dices mi gente ¿qué pasó con mi gente? afortunadamente solo golpes si es algo maltratado el equipo pero no pasó más allá pero fue uno de mis sustos tremendos y créeme que a partir de ahí con mi gente que es mi staff yo siempre tengo esa inquietud muchachos por favor tengan cuidado de no no cometer una tontería porque no dicen yo bajo los cables espérame ya lo sabes desconectar sabes lo que te puede suceder no pues no entonces mejor yo lo hago aprende si aprende porque es importante que yo así aprendí ¿no? jalando cables cargando bocinas y ahora este es mi proyecto pero si eso es algo de lo que yo realmente si me quedé bastante trastornado porque de verdad cuando íbamos dando vueltas yo dije ¿qué pasó? un cajón que le golpeé la cabeza a uno tú sabes cuánto pesa un cajón de estos si le pega en la cabeza a alguien créeme que lo mata yo me bajé sin hablar con mucho temor pero afortunadamente y gracias a Dios y a mi Virgen Morita mira no ha pasado nada he conocido en este medio muchas y gratas personas que la verdad me han enseñado mucho por lo tanto pues creo que cosas bonitas miles miles o sea no te podría expresar cuánto ¿no? porque no sé conociste Estrellas de la Salsa conocí al señor Miguel compartí con él que Dios lo tenga en gloria una de las personas que me enseñó lo que era la humildad el señor Ramón Rojo ni se diga cuando tuve oportunidad de trabajar con él lo primero que te muestra es ser humilde no porque traigas unos cajoncitos y una estructurita ya eres no tú eres un servidor y vienes a servirle a la gente que viene a bailar contigo da lo mejor de ti y cada vez te puedo platicar infinitas historias ¿no? de grandes personas del señor Chon de exorcista no, no es infinito no puedo expresarte todo lo que este mundo del sonido me ha dado y algo que agradezco a Dios y agradezco a todos y cada una de las personas que han bailado con nosotros que han disfrutado de nuestra música que nos han criticado porque las críticas son buenas si tú las aceptas mejoras si tú las rechazas sigues en la mediocridad creyendo que eres el grande ¿no? bueno amigos si queremos saber un poquito más de ti pero bueno en esta ocasión pues no es el momento un día a lo mejor te visitamos algo que quieras añadir algo que quieras comentarle al público ya para despedirnos sencillamente hacerle la cordial invitación a que vengan y nos acompañen a disfrutar del aniversario de Micheladas Oscarín y donde quiera que nos veamos acérquense compartan con nosotros convivan con nosotros disfruten de nuestra música y algo bien importante cero violencia cero droga cero vicios venimos a hacer que esto realmente lo del sonido sea lo que era antes bailar disfrutar gozar sanamente que sea un espectáculo donde todo el mundo se divierta y donde no haya agresión donde la gente cambie el concepto que tiene del sonidero el sonidero trae viciosos el sonidero no el sonidero que realmente es de corazón viene a bailar viene a disfrutar viene a compartir su música y viene a disfrutar con nosotros que somos los que ponemos la música pero ustedes ponen el ambiente así que muchas gracias por todo gracias por todo lo que me han dado gracias por todo lo que he recibido por este medio del sonido y aquí estamos para servirles Fernando Maldonado Hernández Sonido Havana Club bueno amigos él es el amigo de Sonido Havana Club no 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 no